qué tal qué tal bueno voy a hablar en el vídeo de hoy de cómo he ganado dinero por internet personalmente puede estar trabajando puede estar manejando aquí entonces no sé dónde poner la cámara yo creo que aquí enfrente sin ver a la cámara pero viendo el camino bueno como el ganado personalmente dinero por internet ahorita pues estaba pensando en ese tema de mis éxitos por internet y básicamente ha sido cuando he pagado he pagado publicidad o he llevado tráfico web a mi sitio a mi sitio web o a mi producto mi aplicación móvil etcétera entonces por ejemplo mi primer éxito fue en 2007 hice un producto que se llama seductor natural punto no se llamaba seduce mujeres punto net hice una carta de venta hice un reporte un pdf recopilando todos los artículos de seducción que veía interesantes y luego puse una carta de ventas diciendo en dos minutos te voy a enseñar a seducir mujeres hermosas y me puse el pseudónimo mister x y ahora mister x en el internet enseñando a hombres a seducir mujeres a seducir mujeres y pues básicamente lo que hice en creo era 2008 fui a facebook estaban abriendo su plataforma de anuncios que se llama facebook apps o anuncios de facebook y gasté 200 dólares en publicidad y yo estaba vendiendo el reporte de seduce mujeres punto net para ver si los hombres les interesaba ese nicho en español yo sabía que en inglés es un nicho multimillonario una página que se llama double your dating puntocom vende más de 20 millones de dólares al año vendiendo cursos y coaching de cómo seducir mujeres hermosas entonces yo sabía por por experiencia en el mercado o inglés que se vendía eso entonces me decidí a dominar el mercado en español no había productos compré 200 dólares de publicidad vendí creo que salí tablas vendí 200 dólares en reportes de 7 dólares entonces haz la cuenta de cuántos vendí y dije wow pues esto realmente funciona este nicho tiene tiene piernas y voy a estar desarrollando más el producto haciendo una lista de suscriptores está creo que aprendiendo a hacer una lista de suscriptores en ese lapso de tiempo entonces de hecho me tardé bastantito en hacer la lista de suscriptores porque no no quería pagar los 20 dólares al mes de la cuenta de iweber y cuando trataba mi negocio en línea como un hobby también eso es lo que aprendí que que era no pagar 20 dólares al mes que no es nada cuando pagué 20 dólares al mes es cuando no me lo tomé como un hobby mi negocio era cuando decía bueno ya ya quiero ya quiero pagar esto la lista de suscriptores es lo que te da dinero voy a pagar los 20 dólares me comprometí entonces yo pasé de ser un aficionado que estaba leyendo solamente bueno estaba accionando vendiendo reportes pero no estaba como que tomándolo en serio mi negocio por internet porque es un negocio no no es solamente que le piques un botón y ganes dinero es un negocio pues que te que te va a dar mucho dinero invertir los 200 dólares luego desarrollé más el producto 2008 empezar a crear mi lista la crecí en el tope de seduce mujeres y seductor natural punto coma 16 mil personas 20 mil personas creo que 16 16 lo luego los 20 mil creo que limpia la lista de suscriptores y ya no ya no era eran personas que no leían correos entonces 16 mil personas que yo les enviaba 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 mail constantemente de hecho un amigo jacobo me dijo ellos yo sigo a uno que se llama mister x a pues yo le dije a ellos soy él y de que no no te creo y era como vamos a decir un poco famoso o muy famoso mister x de hecho marqueteros cuando yo lancé mi producto o media conocer conocer como el experto en apps después yo conté la historia de seductor natural y decían guau si yo conocí ese producto de hecho estaba suscrito yo veía tus correos entonces muchas personas en el mercado de marketing me conocían a mister x pero no sabía que era que era jorge díaz experto en marketing digital entonces también gasté dinero en google adwords y empecé a vender subir el precio del reporte y lo empecé a vender a 37 77 centavos y es cuando más se empezó a vender el el producto no sé psicología porque él les gustaba el 7 o no sé a qué se debía pero como que el precio mejor más de más venta 27 37 77 y eso que el provee 97 dólares 7 27 muchos precios y estaba en cancún de hecho tenía mi primer iphone me está era las fechas 2007 2008 y fue cuando empecé a vender muchos reportes diarios vamos a decir que una venta al día de 37 77 pues te puede cambiar la vida a mí me cambió la vida porque no no estaba ganando dinero en internet y de repente empecé a vender este reporte que se empezó a hacer un negocio pues empezó a ser un negocio rentable que no tenía que salir de mi casa no tenía que estar en oficina de hecho en ese entonces mi novia mi ex novia me dijo métete este trabajo métete este trabajo voy a mandar la solicitud de tu cv y de hecho querían a alguien de adwords yo sabía de yo era experto en adwords en 2007 2008 y me seleccionaron porque pues no había nadie en monterrey o en méxico que bueno hay muy pocos en ese entonces había muy pocos me seleccionaron y yo de tonto dije páganme cinco mil pesos al mes por el por esta especialidad pude haber dicho ocho mil o diez mil pesos y en si hubiera dicho eso me hubiera ayudado mucho ese dinero porque era estudiante era estudiambre en ese entonces tenía 20 en 2006 tenía 21 como tenía 23 años 24 años entonces a los 24 ganar diez mil pesos y seguir estudiando pues me hubiera ayudado mucho una curva cerrada entonces ahí fue un éxito mi primer éxito mis primeros éxitos con tráfico de pago y el tráfico que iba a mi sitio web ya se convertía en una venta en alguien que sacaba su tarjeta de crédito y decía yo lo quiero yo quiero ese producto yo quiero lo que vendes yo yo me convenciste con esa carta de ventas que escribiste entonces yo dije wow esto funciona todo lo que me dicen estos coaches del mercado anglosajón realmente es verdad y yo nunca lo dudé yo creé mi primer infoproducto que compré me costó 100 dólares accione con la acción me enseñaron google adwords y venta de productos de afiliado y me resultó obviamente no salió rentable la campaña pero me resultó lo que vendí entonces desde el primer infoproducto generé una comisión de 40 40 dólares con google adwords cuando solamente en google adwords ponías un enlace a un enlace de afiliado y podías generar comisiones en ese tiempo desde 2007 2006 2007 después también hice otros productos como voy a estacionarme aquí y grabar el video en la sombra que otro producto desde que estaba hablando ah bueno que en ese producto de seducción me fue rentable pues llevar tráfico otro producto promocione una dieta se llamaba la dieta secreta la dieta secreta y era un producto de afiliado yo hice el sitio que se llama a dietas puntocom otra vez pagué pagué facebook ads 2008 y pues me salió muy rentable gasté de publicidad como tres tres mil dólares gané seis mil dólares o sea que haz de cuenta que pagué la publicidad y salí ganando tres mil tres mil dólares entonces estaba vendiendo un producto de hace esto es dos mil ocho entonces no me acuerdo me daban veinte dólares de comisión y estaban vendiendo dos productos dos dos cursos al día entonces eran cuarenta dólares al día y bueno lo que gastaba de publicidad era mucho menor a lo que estaba ganando entonces a todo esto yo primero di tráfico directo a la oferta me empezaron a caer caer dos ventas al día dije voy a agregar el componente de crear una lista de suscriptores el tráfico que iba a la oferta directa ya se iba a una página donde decía descubre este reporte gratuito donde te voy a decir tips para bajar de peso solamente para mujeres ponía nombre correo les llegaba una secuencia de diez correos que me dio dieta secreta y yo solamente enviaba otra vez hey te acuerdas de este tip ve a la página dieta secreta punto com y cada a cada suscriptor o a cada suscriptora les llegaban diez correos que yo hice una vez en un día puse la configuración de diez correos y a las once mil personas o mujeres de chile méxico y colombia les llegaban esos correos recordando recordando entonces de veinte de veinte ventas al día tenía días de cuatro ventas en un día entonces ya era ochenta dólares al día de veinte la 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 duplique a ochenta dólares al día entonces hasta el dueño del producto me contactó me dijo no pues ya vas a ser el ya quiero que seas el encargado del tráfico social de social media luego nos conocimos en persona él me invitó a la ciudad de méxico era un marketer que tiene su operación en la ciudad de méxico ahorita ya no sé dónde pero nos hicimos amigos por por darle dinero por por promocionarle su producto de dieta que pues era era buen producto entonces esas dos campañas iniciales fueron un éxito para mí me dieron buen dinero me dieron la experiencia también de todo este mundo de internet y cómo funcionan los negocios por internet y cómo realmente se dan el dinero tener un producto tener publicidad y el producto que pues más bien el producto es algo con luego cómo vendes el producto y luego la publicidad llega a tu carta de ventas tu carta de ventas dice bueno que tan efectiva sea tu carta de ventas una carta de ventas dice esto es lo que tengo para ti esto es lo que va a ser para ti esto es lo que quiero que hagas a continuación entonces básicamente es pues tiene varias partes una carta de ventas del título es quien más quiere aprender cómo hacer aplicaciones sin saber programar y ganar dinero después es yo soy como tú yo yo no sé programar y hice 300 o 400 apps sin saber programar y ganar dinero de esto yo soy como tú empatizas con la persona ya estoy haciendo curso de carta carta de ventas bueno te lo voy a dar el minicurso en un minuto y ahí me llegó un mensaje y me cortó el vídeo después de eso dices empatizas luego presentas el producto beneficios no hablas de qué funcionalidad sino qué es lo que va a hacer por ti pues va a sacar sacarte tu trabajo el curso de apps para que dan el dinero te va a sacar de tu trabajo te va a dar libertad te va a dar más tiempo con tu familia te va a dar independencia financiera te va a dar vas a poder viajar por todo el mundo trabajando desde tu laptop en la playa solamente picándole a enter entonces luego después de que presentas el producto dices cómo cómo lo pueden obtener dale clic aquí para comprar el curso vale 37 este es un valor que a mí me costó 100 10 mil dólares hoy no te va a costar 5 mil hoy no te va a costar 3 mil hoy te va a costar 100 dólares si lo quieres van a vender a eso haz clic en el botón de acá abajo es una conexión segura no te van a robar tu información de tarjeta es un procesador de pagos confiable ok da clic aquí y paga y luego después de ahí es la garantía si en 30 días no te complace todo lo que te conté del negocio de las apps te regreso tu dinero si en 30 días me dices en el día 29 me dices que quieres tu dinero de vuelta te lo regreso esa es la garantía de 30 días y sube mucho la conversión de cualquier producto después 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 de la garantía dices otra vez compre el producto y tal pero agregas scarcity o agregas pues que hay hay escasez escasez del producto aunque sea digital puedes decir solamente voy a dar acceso a 100 personas que me compren mi curso de 100 dólares entonces ahí ya pues esa es la estructura básica de una carta de ventas y esta carta de ventas dependiendo de a quien se la muestres o lo que escribas en la carta y a quien se la muestres que tanto conoces a tu prospecto pues vas a vender más una conversión normal en una carta de ventas es 1% entonces si 100 personas ven tu carta y solamente una persona compra es conversión de 1% si la compran 4 personas si la ven 100 personas y 4 compran es muy alta la conversión y felicidades quiero que me hagas cartas de ventas gratis entonces pues ese es básicamente producto, carta de ventas o algo que explique beneficios del producto y tráfico de paga que vaya a obtener todas estas cosas compran, obtienen, obtienen producto es tráfico, carta, producto, producto, carta, tráfico entonces los dejo con este video de hoy y mañana nos vemos vamos a ver ¡9 forms 1 Gracias.